Vamos a mi estudio, quiero enseñarte algo. Vamos, ¿por aquí? Vamos, ven por aquí. No me gusta nada el docente. No me gusta nada el docente. Gala, ¿estás en la lluvia? Gala, ¿estás en la lluvia? No está aquí. ¿Por qué no está aquí? Quizás es mi estudio. Gala, cada vez. Me gusta mi foto. Me gusta trabajar. Quizás. Quizás está en París. Quiere que se ve mi arte. Esa se dice, Marvie, ¿o no está nada? Esa se dice, Marvie, ¿verdad? Más... ¿Cómo te vas? ¿Ruño? Listo. 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 Quiero. Quiero. Quiero.